Bienvenidos a un nuevo tutorial del proyecto Mapoteca Digital, proyecto ganador de los fondos concursales FASDAE de la BUCB 2014. Lo que presentaremos actualmente en este momento es una aplicación, una contextualización de un tutorial de Prezi, que ya está en la línea, que es en la página oficial de Prezi, del manual de Prezi, para colaborar en línea, para coeditar y presentar a distancia. Nosotros pensamos que esta herramienta es muy útil para trabajar en equipos, en la estrategia de Puzzle de Aronson o trabajo colaborativo. Vale decir, permitimos que nuestros alumnos formen grupos de hasta 10 personas para coeditar. Esa coeditar permite que el que hace de cabeza del grupo, el secretario, el líder, etc., envía invitaciones a los otros miembros del equipo. para que se integren. Hemos planteado que nuestra primera intención es que sea un mapa, un mapa antiguo, quieren compartir, él, colocase ahí, colocan ahí, compartir Prezi, compartir edición, y él tiene que configurar que tengan la calidad de editores. Aquí se ven. Se envía a agregar a como editor y más personas se van integrando. Son los miembros de su equipo de trabajo. Recordemos que en nuestra propuesta de trabajo colaborativo, los jóvenes se ven en grupos como grupos nodrizas, se ven en grupos de paneles de expertos, y luego traen su aporte, luego del debate, análisis de fuente y todo lo demás, hipótesis, las plantean como equipo, y tienen que hacer una presentación final ante el curso. Esta presentación y el trabajo de cada uno se refleja de este modo. Ustedes van a ver que para cada equipo, simultáneamente, en tiempo real, pueden estar trabajando, y el cualquiera, desde cualquier monitor de equipo, puede ver lo demás lo que están haciendo. Por lo tanto, hay una coordinación previa y cada uno aporta como experto en el área que le toca abordar su trabajo del equipo. Obviamente, hay un trasvaseje previo de ideas, de debate, de análisis, que se hacen para el de expertos. Por lo tanto, la etapa de conversación, de planeación, de análisis, de fuentes, hipótesis y todo, y eso ya pasó. Esto es la etapa final, solamente para que puedan exponer al resto del curso, cuando se comparte este trabajo, hasta 10 personas pueden compartirlo, no más de 10. Por lo tanto, es perfectamente que hay un equipo. Y ahora, vamos a presentarlo en línea, aquí dice a distancia, en realidad, están todos dentro de la misma sala. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque de este modo, la presentación se suscribe solamente al momento de la clase. No queda en línea, no exponemos a nuestros alumnos a críticas de alguien que les pueda parecer su idea mal o distinta, o que ellos se pongan temerosos de qué opinarán quien lea su presentación en la web. No, esto no va a salir en internet, esto queda solamente en la sala. Y se verifica, ahí ven el icono que está esperando, los miembros de audiencia, que están siendo invitados, que al resto del curso, podrá ver el trabajo de sus compañeros. Insistimos que el máximo para verlo en línea son 30 personas. Por lo tanto, si el curso superior a eso, se entiende que el equipo que expone deberá limitarse a la cantidad de computadores que permitan que los demás vean toda la presentación. Insistimos, este tutorial está en Prezi, está en el manual de Prezi, aborda dos cosas. El editar en línea, simultáneamente, que es lo que queremos que haga nuestro grupo de trabajo, una vez que han terminado el debate y tienen que exponer a sus compañeros. Y segundo, la exposición a distancia, es como se denomina en Prezi, pero que la haremos dentro de la misma sala, porque están todas las computaciones. Veremos que en el costado derecho se ven los alumnos que están en línea, los que podrían estar. Podemos parar la presentación, podemos volver o continuar presentando, en la medida que lo que queremos es que hagan preguntas o intervengan. Eso es lo que hemos pensado que puede ser un aporte, porque el trabajo que ya se hizo, se puede trabajar en paralelo. A ver si los niños avanzan más, podemos evaluar mejor su aporte, ellos pueden además ver entre ellos mismos qué están haciendo sus compañeros y de ese modo evitamos que se distraigan, evitamos que se compliquen con discusiones o cosas cuando ya esa etapa fue superada. O sea, ya pasaron el debate, ahora tienen que presentar el curso. Ayuda, por lo tanto, a controlar los tiempos. Insistimos, el máximo son 30 personas que pueden ponerlo a distancia. No más. Por lo tanto, si el curso es superior a eso, el equipo que expone deberá sacrificar a alguno de sus compañeros para que vean el mismo computador. Eso. Esperemos que haya sido de utilidad esta propuesta. Gracias.